... ...en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, allá por el año 96. Y, perfecto, pues bienvenidos de nuevo. Esto es una cosa muy curiosa lo de YouTube, ¿no? Ya tenemos también a YouTube con nosotros. Entonces, estamos en la tercera conferencia del siglo de los Nobel contados por la UMA. Hoy tenemos la enorme suerte y yo personalmente el placer de tener a Enrique, a Enrique Viguera, hablándonos del Nobel de Química. Enrique es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga, luego hizo el doctorado en el CSIC en Ciencia, en Autónoma de Madrid, allá por el año 96 y le pareció poco y se quiso ir todavía más para afuera. Así que se fue de investigador postdoctoral al INRA en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica y se especializó en genética microbiana. Y luego, como casi todas las buenas mentes que lanzamos por ahí fuera, pues lo atrajimos con el programa Ramón y Cajal y apareció en el Centro de Astrobiología, también del CSIC, en el año 2002. Y en el 2003 le echamos el lazo en la Universidad de Málaga y se hizo profesor titular de genética en el Departamento de Biología, Celular, Genética y Fisiología. Eso es simplemente para empezar y a partir de ahí seguimos leyendo porque a mí me parece alucinante su currículum, ¿no? Es coordinador de la… o ha sido, porque esto acabó en el 2018, ha sido coordinador de la plataforma de genotipado y secuenciación en la Universidad de Málaga, es vocal de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, es miembro del Comité Science and Society de la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas y eso ha pasado hace un par de meses. Y encima le queda todavía tiempo para hacer divulgación, que lo llevo haciendo desde el año 2004, me parece que es, ¿no? Este programa es el coordinador principal del programa o de la actividad Encuentros con la Ciencia y Encuentros con la Ciencia se ha convertido en un referente universitario y en un referente español de divulgación de la ciencia. Tiene unos cuantos premios, que ayer no lo quise decir cuando presentamos a Ana, pero que tenía sus propios premios. Ahora, este sí que lo digo aquí, ¿no? Tiene el Premio de Divulgación Científica Universidad de Málaga-Ateneo en el año 2010, José María Sabirón a la trayectoria de divulgación científica en Zaragoza en el año 2017. Tiene una mención especial en el primer premio en la cultura malagueña Antonio Garrido Moraga y todavía sigue teniendo un poquito de tiempo para estar en el equipo del programa Guíame AC, yo no sé si se vea en español o en inglés, pero Guíame AC UMA, que está orientado a la estimulación y al apoyo del alumnado identificado con altas capacidades intelectuales. Así que yo estoy encantado de que esté aquí hoy. Enrique nos va a hablar del Premio Nobel de Química. Ahora, ese Premio Nobel de Química debería tener un asterisco, yo le preguntaré por qué no está aquí el español que inventa la técnica, así que espero que me tenga una razón convincente. El título se llama Edición del Genoma Humano con Crips-Cas, ¿dónde están los límites? Yo diría, ¿dónde está el Nobel español, no? Aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues Antonio, muchas gracias. Primero, pues por la iniciativa de buscaros profesores de la Universidad de Málaga, el apoyo que hemos tenido a la Universidad de Málaga para hacer este ciclo. Y como bien dices, pues tres de los que has invitado, de los cuatro, son muy inquietos y tú también. Entonces, eso es de Dios los cría y yo se juntan, ¿no? Ana Grande y yo, junto con el equipo de profesorado de enseñanza media, montamos a eso hace ya muchos años la actividad de Encuentros con la Ciencia. Por el camino, pues, nos encontramos a Franci Villatoro, que es una de las referentes nacionales en temas de divulgación científica. Y, bueno, pues eso es lo que intentamos, es precisamente darle cabida, pues, a difusión a la sociedad de este tipo de actividades. El tema de hoy, edición del genoma humano con CRISPR-Cas, ¿dónde están los límites? Yo lo quiero, de hecho, orientar un poquito más a las implicaciones que tiene. Fue una sorpresa y fue una decepción cuando el Comité Nobel dijo los nombres de Emmanuel Charpentier y en Ferdona, a partes iguales, el pasado mes de octubre decidió otorgarle el premio Nobel de Química a estas dos investigadoras. Emmanuel Charpentier es una investigadora, una microbióloga francesa del Instituto Max Planck de Berlín. Y en Ferdona es bioquímica también, es bioquímica norteamericana de la Universidad de California en Berkeley. Y el premio no dejaba dudas. Decía, un método de edición genética. El Nobel Prize fue otorgado, ha estado investigador, por el desarrollo de un método de edición genética. En ningún momento dicen el tema del CRISPR-Cas. Y creemos, lo que hemos estado comentando, pues que era muy difícil poner la tercera persona. A todos hubiéramos querido que fuera un español que fuera la tercera persona y entonces por esto quizás no han definido más el método. Lo que sí es importante también y es relevante que en la primera vez quedaban el premio Nobel a dos mujeres, exclusivamente a dos mujeres. La presentación del premio Nobel, pues, decía precisamente, pues, se le otorgaba a estas dos investigadoras por el método de, por el desarrollo de la técnica de edición genética sin entrar en mucho más, ¿vale? Por el desarrollo del método de Genome Editing, decimos aquí. Y no fue hasta luego un poquito, unos segundos más tarde, cuando ya en la presentación del Nobel, presentación pública de la concesión, detallaron. Y aquí, pues, ya sí, ya expuso, pues, el tema del CRISPR-Cas, el motivo, etcétera, etcétera. Manuel Sarpendier, la microbióloga francesa, muy jovencita, de bien edad. Ella, pues, tiene una trayectoria que ha pasado por muchísimos centros. Ella ha estudiado en la Université Pierre-Marc y Curie, en París. Hice la tesis en el Instituto Pasteur, en resistencia a antibióticos, en bacterias. Y el podoctoral, hizo varios podoctorales, la que pasaron por la Rockefeller University en Nueva York, en New York University Medical Center, en prácticamente desde el 80 y, desde el 96 al 2002, en distintos centros de investigación a Estados Unidos. De 2002 a 2009, pasa a la Universidad de Viena, primero como profesora ayudante, profesora titular, y acabada como directora del Departamento de Microbiología e Inmunología. Posteriormente, hace una oferta en la Universidad de Omea, en Francia, y en Suecia. Y está allí por cinco años, y para incorporarse posteriormente a uno de los centros de referencia de enfermedad infecciosa en Alemania. Y posteriormente, en el 2015, pues, entró ya a formar parte del Max Plan Institute en Berlín. Ella ya había trabajado en algunos elementos dentro del sistema CRISPR-Cas, que vamos a hablar ahora mismo, y concretamente este que ponemos aquí, de la identificación de uno de los componentes que señalamos aquí. Jennifer Doudna, también fue una investigadora muy ambiciosa, ella es bioquímica, hizo la tesis doctoral en la Universidad de Harvard con Jack Storzak, premio Nobel Jack Storzak. Posteriormente, fue de postdoctoral en la Universidad de Colorado a trabajar con Thomas Seck, premio Nobel también. Ella, pues, era hija de dos padres que creo recordar que eran profesores de universidad, estuvo viviendo en Hawái, estuvo con un ambiente muy cuidado, tanto en casa como en la formación que tuvo. Posteriormente, pues, fue a la Universidad de Yale, y actualmente, pues, trabaja hasta la fecha, trabaja en la Universidad de California en Berkeley, uno de los centros, pues, también de referencia de investigación. También, una de las contribuciones clásicas que, o grandes que hizo, fue identificar determinados elementos dentro del sistema CRISPR. En realidad, el premio se lo otorgaron por un único artículo, un artículo que fue publicado en la revista Science, en la que aparece, Jennifer Dawn aparece por aquí, como última autora aparece Manuel Charpentier, fruto de una reunión de colaboración, una reunión que hubo en un congreso, un congreso en Puerto Rico, deciden hablar y deciden colaborar, ¿no? Y la colaboración, ambas estaban, una bioquímica muy especializada en temas de estructura de proteínas, o ya otra microbióloga más especializada en, precisamente, en regulación, en la expresión génica en bacterias, deciden colaborar y, analizando la bibliografía que se había publicado hasta ese momento, se ponen a trabajar y, en poco tiempo, publican una propuesta. Publican una propuesta, que es este artículo que ponemos aquí, en la revista Science, en la que proponen, en la que, en base a los descubrimientos que se habían hecho en bacterias, aislaron los elementos, caracterizaron cómo funcionan esos elementos y proponen, en el mismo artículo, pero no llegan a demostrarlo, proponen que se podría ser como un sistema de edición genética global para todo tipo de moléculas de todo tipo de organismos. Luego hubo otros investigadores que lo demostraron, pero ellos lo propusieron en ese artículo y que caracterizan distintos elementos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un viaje al interior de las células. Esto, mis alumnos del aula de mayores lo han visto, este vídeo. Saludamos, que nos están viendo ahora mismo. Saludamos también a Carlos Vera, que nos sigue por tercer día consecutivo desde Uruguay. Estamos haciendo un zoom dentro de una célula. Tenemos el citoplasma y ahí esa bolita que estamos llevando es el núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas, que serían esta estructura. Y esto es un ADN que está tremendamente compactado por la presencia de proteínas. Pero en determinadas fases del ciclo, ese ADN se descondensa. Y si siguiéramos con este zoom, pues llegaríamos a ver la doble cadena de ADN. Este que estamos viendo ahora mismo. Aquí está pues toda la información genética. Se aparean los nucleótidos, adenina con timina o adenina con citosina. Y se forma una cadena antiparalela de 3.300 millones de bases. En el caso del genoma humano. Hay una serie de, esto sería el equivalente al disco duro del ordenador. Y hay una serie de moléculas que son capaces de leer esa información genética. En este caso es una proteína que se llama una enzima, una RNA polimerasa, que es capaz de sacar a partir del disco duro, a partir de la información recogida en el ADN, una copia que es el ARN mensajero. Este ARN mensajero codifica, vamos a ver ahora, para una información genética que se traduce en una proteína. Sale de la célula, por uno de los foros del núcleo, sale, perdón, por uno de los foros del núcleo, al citoplasma donde se encuentra con otra maquinaria, el ribosoma y ARN transferente. Y este ARN, esta molécula, que sí conforma a estructura de cruz, tiene o reconoce de tres en tres estos codones, estas letras, y va asociado a un núcleo. Aquí tuvo un papel fundamental en la elucidación del sentido de la transcripción, la investigación de Margarita Sala, y la elucidación del código genético, el premio Nobel Severo 8. Esta información que había recogido en el núcleo, que se ha traducido, es transcrito en una molécula mensajero, se ha traducido en una proteína. Si seguimos en este viaje, vemos que los cromosomas están agrupados de dos en dos. Un cromosoma viene del madre, otro cromosoma viene del padre. Por eso se dice que somos organismos diploides. Esta información que tiene un cromosoma y otro puede ser idéntica o puede ser diferente. Puede tener distintas variantes de un gen. Y distintas variantes de un gen, y dependiendo de la relación que hay entre estos dos genes, hace que el fenotipo pueda ser diferente. Similar a uno de los padres, o a uno de los abuelos, o a uno de los ascendientes. Un momentito hemos repasado dos o tres cursos de biología de primeros de la carrera. Esta es una imagen real. Estas son fotografías tomadas al microscopio en el que estamos observando cromosomas humanos. Y estos de aquí son mis alumnos en clase que han hecho una fotografía y tienen que agrupar por pareja esos cromosomas y no se pueden equivocar. Normalmente la preparación que yo le doy tiene trampa. Tiene un cromosoma de más, un cromosoma de menos, y no se pueden equivocar porque eso implicaría que hacen un diagnóstico genético erróneo. Y eso pues tiene una, si trabajaran en la parte profesional, tiene unas implicaciones legales muy, muy fuertes. Y aquí lo único que puede pasar es que no pasa una asignatura. Pero tienen que hacerlo bien. Le damos las instrucciones para que lo hagan bien. Si ese ADN, ese cromosoma, le echamos una gotita de detergente, de repente se desmelena. Si lo vemos en el microscopio electrónico, pues vemos aquí esta fibra. Esta es la molécula del ADN vista al microscopio electrónico. Si hiciéramos un zoom todavía mucho más grande, pues podríamos ver las moléculas químicas y podríamos identificar eso que nosotros llamamos las bases, los nucleótilos, la A, C, G y T. Y esa combinación de letras es la que va a determinar el tipo de proteína. Este es un cromosoma humano y solo estamos viendo un 0,3% del genoma humano. Un 0,3% del genoma humano. Ya sabemos, nosotros procedemos de una única célula, el cigoto, y tiene que sufrir millones de divisiones celulares para que permitan que crezcan los organismos. Eso implica que antes de que se duplique la célula, millones de veces, para dar lugar a un individuo adulto, se tiene antes que duplicar la molécula del ADN. Ese proceso de replicación, nosotros también lo podemos observar. Y aquí estamos viendo también al microscopio electrónico un intermediario de replicación, una molécula en la que tenemos una parte que está duplicada y en los dos extremos la parte que está sin duplicar. Esta la obtuve yo durante mi tesis doctoral y, bueno, estoy muy contento de esta fotografía. Fueron tres años muy intensos y muy formativos, tremendamente formativos. ¿Por qué somos tan diferentes? La diversidad, el hecho de que haya, pues, algunas personas, no quiero señalar a nadie, que tienen menos pelo, otros que tengamos más pelo, pues, muchas veces, pues, tiene una base genética. Base genética y eso debido a cambios en la secuencia del ADN. ¿Vale? Cambios. Se ha producido una mutación. En clase de genética humana, a mis alumnos, pues, nos lo pasamos muy bien cuando estamos viendo caracteres que se heredan de padres a hijos, de abuelos. Por ejemplo, cuando sonreímos y nos veíamos, los hoyuelos que se forman aquí en la boca, si somos capaces de doblar la lengua en U o no somos capaces de doblar la lengua en U, todo eso tiene una base genética. Y otras, como por ejemplo, la intolerancia a la lactose. Eso es fundamental porque es el motor de la evolución. Que se produzcan estas mutaciones. Muchas de estas mutaciones se producen durante el propio proceso de duplicación celular. Aquí vemos mutaciones heredables, mutaciones no heredables, mutaciones somáticas. Afectan únicamente, pues, al tejido donde se ha producido esa mutación. Entonces, todas las células que se producen a partir de la célula que ha mutado, pues, va a llevar esta mutación. Pero mientras no afecte a la línea germinal, pues, la descendencia es completamente normal. En cambio, si la mutación se ha producido en el tejido germinal y depende en qué momento se haya producido, pues, pueden darse lugar o transferirse a la descendencia. Estos son, pues, una serie de puntos que es importante que tengamos claros ahora antes que empecemos a hablar de la edición genética. Nosotros podemos acceder a las bases de datos, buscar genes, buscar genes de cuando estamos haciendo diagnósticos genéticos, pues, normalmente estamos analizando cuando es algún caso conocido, vamos directamente a buscar un tipo determinado de gen. En este caso estamos buscando en las bases de datos los 23 pares de 22 pares de cromosoma y un X y un Y del fenómeno mitocondrial. Estamos buscando, pues, un determinado gen. Y, en este caso, buscamos un gen que se llama BRCA2, un gen que está implicado en reparación del ADN. Y nos dicen aquí, pues, está posicionado en el cromosoma 13. Podemos hacer un zoom dentro de este cromosoma y nos dice, pues, está, además, en esta posición. Y nosotros, pues, podemos acceder a la secuencia. Esto es otra de las prácticas que hacemos de forma común, pues, en la carrera de biología, en el grado en biología y en el grado en bioquímica, ¿vale? La localización de determinados genes. Del paciente tenemos que aislar la muestra, la muestra del ADN. Es un proceso muy sencillo. El otro día estuvimos purificando ADN de fresa y ADN de plátano a distancia y funcionó perfectamente. Todos mis alumnos, pues, a pesar de hacer la clase por Zoom, pues, tenían su tubito con el ADN purificado. Y luego ese ADN, pues, ya lo examinamos en el laboratorio. Eso ya no se puede hacer por Zoom. Eso ya quiere ir al laboratorio y utilizar una herramienta adecuada para amplificar a la gen que estemos utilizando, etcétera. Si queremos leer el ADN, pues, esto de un poquito más complejo porque hay que usar una serie de herramientas que son más caras, ¿no? Cuando queremos hacer diagnóstico genético, podemos o bien ir a un gen concreto o utilizar unas técnicas de secuenciación masiva que ponemos aquí. Equipo de Roche que ya se desactualizó. O equipo de Illumina. Y luego confirmamos por una técnica que se llama de sangre. En este caso, estos son resultados de muestras reales de pacientes, anonimizadas, por supuesto, en el que estamos viendo en conjunto de secuencias, de fragmentos de un trocito de ADN, pues, si tienen alguna diferencia o no con respecto al ADN a control. Nos salen, pues, que tres de ellas tienen un cambio con respecto al ADN a control, ¿vale? Entonces, ese cambio, secuenciamos ese fragmento y vemos qué le pasa, qué tipo de cambio tiene. No hay que irse a Estados Unidos, ¿vale? Aquí en la propia Universidad de Málaga, en el edificio de bioinnovación, en el parque tecnológico, pues, este es el edificio. Hay una, un ala, pues, dedicada precisamente a estos estudios, que está en el laboratorio de diagnóstico genético que monté yo y que se dedica precisamente a resolver este tipo de cuestiones. Y aquí tenemos un trocito del gen. ¿Vale? Un trocito del gen que, no recordarán, 80.000, 90.000 letras. Y estamos buscando un cambio. Estamos buscando un cambio. Por esa técnica, Sanger, y nos aparece, estamos leyendo un trocito del ADN y, concretamente, en este punto nos aparecen cada pico corresponde a una base y cada color a un tipo de base. ¿Vale? Y esto se separa en función de tamaño. Nosotros, leyendo los colores, pues, podemos saber que esta es una adenina, este pico corresponde a una guanina, esta es una timina, guanina, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos dos picos. Una timina y, en azul, una citosina. Estamos secuenciando individuos que son diploides. Que tanto el cromosoma del padre y de la madre, en esa posición, por ejemplo, tiene una timina, pero aquí, el padre de la madre, pues, tiene una timina y en el otro cromosoma, pues, tiene una citosina. O puede que se haya generado de nuevo al principio, en los primeros estadios del desarrollo. Identificamos este cambio. Hay tecnologías suficientes y rápidas, pues, para identificar rápidamente esto, con seguridad, este cambio. A continuación, pues, vamos a las bases de datos. Estudiamos este gen y vemos si se ha descrito esta variante, esta T. Y vemos qué significado tiene y nos dice aquí, nos sale un mensaje y dice, ojo, que esta es una variante patogénica. La persona que haya heredado este cambio, en este caso, tiene un 87% de posibilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovario. En el caso de la mujer o cáncer de mama, también en el caso del hombre. Y eso es una espada de Damocles. Lo interesante, desde el punto de vista biológico, es porque hay un 13% de personas que no desarrollan nunca siendo portadoras de una mutación patogénica y no desarrollan nunca esa enfermedad. En el caso de, en muchos casos, muy conocidos la actriz Angelina Jolie, su abuela murió de cáncer de mama, su madre, creo que, recuerda que murió también de cáncer de mama y ella heredó esa mutación. Y yo, pues, creo recordar que era por extirpación de mama, no sé si de ovario también, para reducir la probabilidad, pues, al 5% que ya tenían las personas normales. Es una espada de Damocles. Y ese es un tipo sencillo de mutación, ¿vale? Pero se pueden producir y todos los días, cada vez se duplica una célula, se fijan una serie de mutaciones, a pesar de que tengamos un sistema, unas polimerasas muy fieles y un sistema de reparación también muy fiel. Se producen los cambios de unas bases por otras, se pueden producir inserciones o delecciones que pueden afectar o no a la expresión del gen o al tipo de proteína que se produce o a la cantidad de proteína que se produce o aberraciones mucho más serias que son cambios en el número de cromosomas. Y una persona que le dé ese cambio está tiene una probabilidad alta de desarrollarlo. No quiere decir que lo desarrolla, tiene lo que se denomina una predisposición genética y no deja de ser una espada de Damocles. Y la pregunta es ¿y si pudiéramos corregirlo? ¿Y si pudiéramos corregir ese cambio? No hay fármacos que se pueda tomar. En muchos estoy generalizando pero en muchos de los casos no hay fármacos que se pueda tomar. ¿Para qué nos sirven todos los estudios de genética, de bioquímica, de bioinformática para identificar la estructura de un gen que tenemos que tener pues como una pista de aterrizaje para la ARN polimerasa que habíamos antes lo que permite es que esta secuencia que va a codificar una proteína pues se pueda se pueda producir. Y aquí tenemos pues un determinado gen pues de una de un organismo y los estudios de investigación básica de genética lo que nos permiten es precisamente estudiando cambios en estos genes nos permiten saber cómo funciona. Por ejemplo aquí pues estoy mostrando una pues una bacteria que nosotros le hemos metido una proteína fluorescente que me indica hemos hecho un colorcito así rojo más intenso que me indica pues dónde está el material genético y en otras que se están dividiendo pues vemos ya casi los dos puntitos. Nosotros necesitamos para la comprensión de cómo funcionan los genes de la estructura de la estructura de los genes cómo se producen las mutaciones la reparación necesitamos una investigación básica y para eso es necesario acudir a esa edición genética. Tenemos que coger el coche le quitamos una la batería y vemos qué es lo que deja de funcionar. Si veo deja de funcionar ventanillas de faros y el motor el arranque pues seguramente ese es un gen que controla pues muchos procesos como igual pasar por los genes implicados en control del ciclo celular que de repente pues las células se para de dividirse. Para eso es necesario tomar esas piezas una a una quitárselas lo que se dice hacemos un knockout eliminamos este gen y vemos cuál es el fenotipo. Y os voy a poner un ejemplo un ejemplo que trabajé yo es la maquinaria encargada de la replicación del cromosoma de una de esa bacteria de Escherichia. Tenemos un montón de proteínas 12 proteínas que están interaccionando entre sí y además tienen que replicar rápidamente este cromosoma. Nosotros pues estamos aquí estudiando concretamente un gen que se codifica para una proteína que está aquí casi no se ve en la retrasada y lo que hemos hecho es con estos métodos un método más sencillo de edición genética quitarle ese gen y vemos ahora qué pasa. Las células a 30 grados pues funciona más o menos bien. Escherichia colif crece muy bien a 37 grados crece bien a 30 pero crece mejor a 37 grados genera más descendientes. A 37 grados en cambio empiezan a producirse problemas. estamos viendo aquí microscopía con contraste de fase estas son las células y aquí vemos células con un tamaño mucho mayor que este. Si un tamaño mucho mayor así como filamento eso quiere decir que la célula ha impedido activar un sistema que impide que se produzca la división celular. Le he dicho no te dividas todavía porque hay un problema hay un problema repara el ADN y luego ya te dejo dividir. Si lo cogemos en cambio a 42 grados el filamento que se forma es muchísimo malo. Claramente nos está indicando que la mutación es una mutación termosensible que a 30 grados crece más o menos bien pero a 37 a 42 grados pues no funciona nada bien y eso nos permitió ver la causa de por qué el coche que le falta a la rueda se sale de la vía. Porque la maquinaria que está replicando cuando le quitas esta proteína pues crece más o menos bien a temperatura baja en la que todo va mucho más despacito pero en cuanto a las células se le pone a una temperatura óptima descarrila y nosotros cuando comprendimos vimos que era lo que hacía que descarrilara que era que venían otras polimerasas a ayudar pero en realidad lo que se van era mutando más de la cuenta y moría la célula. Entonces esto es fundamental para hacer investigación básica generar esta serie de mutantes esto es lo que se publica en un artículo científico pero es necesario tener estos organismos modelos organismos modelos que nos permitan saber pues cómo funcionan los sistemas compartimos por ejemplo con el ratón el 90% del genoma y eso nos permite si estudiamos cómo funciona este gen en ratón podemos deducir cómo funciona el gen humano equivalente entonces acudimos a sistemas modelos que nos permitan haciendo investigación básica que nos permitan saber pues cómo forman esos genes cómo se activan esos genes y para ello usamos modelos del ratón usamos la técnica de microscopía electrónica de biología celular etcétera etcétera organismos modelos pues tenemos microorganismos bacterias como os viste es crica coli la levadura sacromisa cerevisiae drosófila melanogaster una mosquita pequeñita el ratón musmusculus el percebra etcétera etcétera y modelos de plantas pues nicotina ventamiana o arabidosis arabidosis taliana gran parte de lo que conocemos de la biología en general y de consecuentemente su aplicación en la medicina a día de hoy es gracias al estudio de funcionamiento de estos genes y de esas proteínas en sistemas modelos y son necesarios para avanzar en el conocimiento reduciendo al mínimo manteniendo por supuesto la integridad del animal en condiciones pero son necesarios pues no sabemos hacerlo de otra forma si queremos responder pues a una serie de cuestiones las técnicas de que nos permiten hacer esa edición genética en bacterias pues hay técnicas que se conocen ya desde hace y que son más o menos sencillas que en cuestión de una semana pues podemos tener una mutación para un gen concreto y ya tenemos una bacteria que le falta equivalente a un coche que le falta a esa rueda y podemos ver ahora sobre qué carretera funciona bien y sobre cuál carretera no funciona para evitar organismos eucariotas organismos más complejos pues utilizan otra serie de técnicas las primeras técnicas de edición genética pues se desarrollaron allí sobre el año 96 hay muchas técnicas se llaman las finger nucleus talent etcétera etcétera y aquí aparece 2012 la técnica CRISPR una técnica que ha desbancado todas las técnicas que se habían hecho hasta el momento por su facilidad de utilización su rapidez y su seguridad y los avances que se han producido han sido espectaculares en el artículo este este famoso de Jennifer Daunas y Emanuel Serpentier publicaban que eran capaces de hacer una rotura programable utilizando ese sistema CRISPR in vitro una molécula de DNA podemos suponer que tenemos un genoma nosotros podemos hacer una rotura específica en la parte de esas letras que queremos en la secuencia que nosotros queremos se produce una rotura específica dentro de esos 3.300 millones y nosotros ahora podemos editarlo podemos eliminar ese trocito de gen inactivarlo o podemos sustituirlo podemos sustituirlo por otra información este el modelo que tenemos aquí es un proceso muy sencillo en el que simplemente pues tiene que expresar una proteína y sintetizamos un RNA pequeñito que se dirige específicamente hacia las células vamos a entrar más en detalle y publican en ese artículo que eso permite tener un sistema basado en un sistema de edición genética programable esto fue lo que le dio el premio Nobel eso y todo el background de investigación que tenían detrás y todo lo que ha surgido a continuación pero no deja de ser un sistema in vitro en el que hacen esa propuesta y justo un año más tarde otro de los grandes investigadores George Charles hace un sistema en el que ya es capaz de editar con el genoma humano utilizando estas proteínas editar determinados genes un poquito más tarde un poquito más tarde estamos hablando de un año más tarde otro de los grandes monstruos de la investigación de la edición genética Fensan también publica ya no solo el hacer un cambio específico de un gen sino que hace varios cambios a la vez entonces es un sistema que nos permite hacer de una vez muchos cambios en la célula y probar distintas variantes y estudiar distintos mecanismos en todo lugar lo que se llama la tecnología basada en CRISPR-Cas un modelo que nos hicieron precisamente para encuentros con la ciencia cuando presentamos cuando vino el diseñador que hablaremos a continuación de presentar esta técnica esto nos permite siguiendo con el modelo de desarrollo de sistemas modelos de enfermedades pues por ejemplo este investigador Luis Montoliu que me ha prestado varias de las diapositivas de aquí publicaba un artículo en el que utilizando estas herramientas CRISPR él está estudiando el albinismo el albinismo que no es solo tiene una serie de consecuencias graves en sistemas modelos en ratón pues estudiaba un modelo de albino comparado con un ratón silvestre y estudia pues el efecto en un gen que está regulando la tirosinase la síntesis de la melanina habíamos hablado de esta variación en el genoma humano estos alelos de un gen estos variantes de un gen normalmente no tienen ningún efecto en el fenotipo pero en algunos casos sí puede tener efecto y en algunos casos no hay ningún tratamiento en estos casos lo ideal sería que pudiéramos coger esta secuencia de ADN tomar la goma borrar esa base darle la vuelta al lápiz y escribir de nuevo escribir de nuevo y eso hoy día es posible con este sistema que se llama CRISPR-Cas esta es la molécula de ADN que tenía la mutación y hemos sintetizado un trocito pequeñito de RNA que lo hemos guiado por complementar de base y esta proteína es una tijera una tijera molecular que permite cortar en esa posición exacta poco más tarde la revista Science se acaba este artículo de CRISPR-Revolution se ha implicado un cambio brutal y ha acelerado todo el conocimiento gracias a tener una herramienta de edición genética muy rápida esto nos permite pues si tenemos un gen que se ha estropeado que no es capaz de ejercitar su función pues aplicamos esa técnica lo corregimos y ya es capaz de generar glucosa aquí de nuevo por ejemplo pero no solo eso es que a TEMBAD le podemos añadir nuevas funciones utilizando esa técnica el investigador Francis Mojica de la Universidad de Alicante que ha dedicado toda su vida al estudio de secuencias repetidas en distintos organismos en este caso en Arqueas en las lagunas de Santa Pola en Alicante secuenciando una determinada región del del genoma de una de estas Arqueas estaba leyendo esta es una técnica que se utilizaba antes estaba leyendo y de repente pues tenía aquí una secuencia que luego le volvía a salir la misma secuencia y luego un poquito más adelante la misma secuencia y un poquito más adelante la misma secuencia de hecho él creía que se había equivocado pero lo confirmó pues que en una determinada región del genoma pues tenemos una repetición una secuencia diferente la misma repetición una secuencia diferente la misma repetición y eso le llamó la atención le llamó la atención y sobre todo pues porque se dedicó a estudiar ver qué había en la bibliografía se dedicó a ver qué pasada que tenía de particular esta región de aquí y encontró que no sólo aparecía en Arqueas sino que aparecía también en bacterias estaría que están alejadas filogenéticamente muy alejadas filogenéticamente nosotros siempre le decimos a nuestro alumnado algo que está conservado desde hace miles de millones de años o dos mil millones de años de evolución implica que tiene una importancia grande entonces organismos muy separados filogenéticamente como son las bacterias Arqueas que contengan estas repeticiones pues quiere decir que no es exclusivo de ese filo es un árbol filogenético no es exclusivo de este filo sino que es algo común al menos en bacterias en Arqueas tiene por lo tanto un significado biológico y él dedicó muchísimos años de su vida a intentar comprender lo que aparece aquí los rombos negros cuál es el significado biológico de esas repeticiones esas repeticiones que en un principio no deberían estar yo estuve estudiando un mecanismo por el que se eliminan estas repeticiones en el ADN y es muy eficiente para eliminar estas repeticiones de forma natural un mecanismo que se llama deslizamiento de hebra replication slippy salvo que haya una presión selectiva para que estas secuencias se queden ahí en 2005 y han pasado muchos años se dedica a estudiar bueno había estudiado el CRISPR había visto que se transcribía esa región en ARN por lo tanto tenía que tener una función biológica se dedicó a estudiar no solo estas repeticiones que él llamó CRISPR que es el acrónimo de Cluster Regular Interface Short Palindromic Repeats y él fue el que bautizó le propuso a un colega con el que estaba trabajando que a partir de ahora pues estas repeticiones que cada uno le llamaba de una forma pues que le llamáramos de este que le llamáramos con este acrónimo CRISPR y salió publicado pues como se habían puesto de acuerdo en denominar CRISPR esta secuencia y la siguiente pregunta que se hizo era ¿y qué son estas secuencias que aparecen aquí en interrogante entre estos rombos entre estas repeticiones? tomó esta secuencia la comparó con las bases de datos y le salió un alineamiento pues casi perfecto estamos la secuencia que ha leído y comparada con la que hay en la base de datos la que ha leído la que hay en la base de datos y le salía pues que correspondían en la gran mayoría a phagos en este caso es de una bacteria gran positiva de estretococcus estretococcus gógenes esas secuencias que tenía metidas entre las repeticiones eran secuencias de un fago restos de un fago pequeñito secuencias de 20 30 30 nucleótidas no solo en 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 estretococcus sino también pues en arqueas otro fago distinto secuencia muy conservada y él pues en un momento de genialidad o no genialidad pero llevaba 20 años estudiando este este sistema es decir la genialidad está bien pero también hay que buscarla se le ocurrió ojo esto puede ser un sistema de defensa antivirus como si un fago hubiera intentado infectar constantemente las fagos están infectando a las bacterias se produce la multiplicación de los fagos y la muerte de las células se liberan miles de partículas de fago esto es como un sistema de defensa el propuso en el que la batería se queda con un trocito de su fago se queda con una de ese fago se queda con una fotografía y la próxima vez que intente infectarlo digo me he fijado ya sé quién eres y ahora voy a dirigir algo para acabar contigo estuvo dos años para publicar ese artículo lo mandó a Nature lo mandó a las grandes revistas y todos se lo rechazaron nadie se lo creía estamos hablando de técnica CRISPR que el mercado son de muchos miles de millones de euros la base inicial él estuvo dos años para intentar publicar este artículo que al final pues lo aceptaron la revista Journal of Molecular Evolution lo que proponía era que los espaciadores del sistema CRISPR en realidad eran estos trocitos del genoma de estos fagos un mecanismo proponía que sería un mecanismo de defensa de las bacterias contra los fagos aquí tenemos una imagen precisamente de la información siempre es interesante ver la información que acompaña a todos los premios Nobel porque suele tener una información y unas gráficas muy interesantes aquí tenemos lo que sería una bacteria un fagos que está intentando infectar aquí tenemos su genoma y es reconocido por el sistema CRISPR que rompe esos trocitos esos trocitos del genoma se incorporan entre estas repeticiones y posteriormente cuando el fago intente infectar de nuevo es reconocido porque nos hemos quedado con un trocito de este genoma es reconocido se une a él y ahora hay una proteína que se llama CAS que está asociada a estos elementos CRISPR y es capaz de cortar cortar un proceso no voy a entrar aquí en detalle que se llama adaptación maduración y la interferencia en la que ya se corta el genoma del virus porque nos hemos quedado con un trocito cada color implica un trocito de genoma de virus distinta de bacteriófagos distinta la genialidad de Francis Mojica las publicaciones que hizo a continuación pues lo hacían merecedor del premio Nobel fue la gran desilusión posiblemente porque lo que venía a continuación era pues todos los otros investigadores que han intervenido en la carrera del CRISPR por las distintas aplicaciones Rodolfo Barangú Francis Mojica hizo una proposición luego este investigador lo demostró en el en el laboratorio Maracini Manuel Charpentier y Jennifer Doudna que se unieron un poquito más tarde este investigador publicó un artículo con resultados muy parecidos unos meses más tarde el paper de Jennifer Doudna y Manuel Charpentier y todos esos investigadores que ponemos aquí el sistema CRISPR por lo tanto lo que produciría es a partir de un trocito de ARN que es complementario a una secuencia de DNA que es la secuencia de la genoma se le une por complementar idea de bases y ahora viene esta tijera molecular la proteína CAS y rompe aquí rompe en esta posición el sistema CRISPR mucho más mucho más detallado y Francis Mojica su contribución fue describir en el 93 el sistema CRISPR en Arqueda acuña este término describe en el paper de artículo 2005 el CRISPR como un sistema inmune y otro término otra región que hay asociada que se llama PAM pues también lo identifica él y se basa en la identificación en distintas ramas del árbol de la vida de este sistema aquí tenemos por lo tanto el sistema con las repeticiones del CRISPR array y los trocitos de los fagos o de material exógeno de algún elemento que ha intentado infectar se produce una molécula que se va a procesar en distintos trozos y se van a unir por complementar de base al genoma del fago que intenta que intenta infectar y lo rompe en trocitos y se acabó esta bacteria es inmune contra este fago es un sistema inmune entre comillas un sistema de defensa bacteria nadie se lo creyó y de hecho publicó en 2005 y pasó un tiempo no tuvo la relevancia que él esperaba en el año esto fue quiero recordar que era 2015 2016 se publica un artículo en la revista Cell que se llama The Race of CRISPR en el que hace una descripción de todos los laboratorios que hay investigadores que han contribuido y le pone pues una cronología y el número 1 aparece aquí Discovery of CRISPR-Cas y la propuesta del CRISPR-Cas como un sistema adaptativo y el punto 1 y 2 señala la Universidad de Alicante el 2 también París Laboratorio de Genética Microbiana INRA en Francia este es el artículo de CRISPR es el laboratorio donde yo hice el postdoctoral dirigido por el investigador Dusko Erlich uno de los investigadores más inteligentes que he conocido yo nunca hizo su tesis y su postdoctoral también con Joshua Ledeber otro premio Nobel y ellos proponen pues unos meses más tarde pues un sistema de ellos habían pues a punto ya técnicas de secuenciación de genomas bacterianos y habían identificado estas secuencias de hecho yo me acuerdo de haber ido a a una visita del laboratorio ya cuando yo estaba aquí en Málaga le pregunté a Alexei Solokin uno de los rusos que trabajaba con Dusko Erlich y me dice no estoy trabajando en un sistema inmune en bacterias y si tú eres informático bioinformático como y no me dio más detalles Gilles Urno y Cristin Purcell que lo publicaron justo después del artículo de Francis Mujica venían muchas veces a nuestro laboratorio para precisamente buscar y están trabajando con la inestabilidad de secuencias repetidas para usarla como un sistema de tipaje de identificación de bacterias algo así como el CSI en las bacterias y de nuevo pues identificaron ellos también este elemento en otra batería Inche Gersinia Pestia si fue toda una sorpresa pues porque conocíamos aquí a estos investigadores yo supe de este lo publicó en 2005 pero yo no lo supe de esto pues hasta bastantes años más tarde y en aquel momento recordé las reuniones que teníamos en el laboratorio había varios grupos trabajando con inestabilidad de secuencias repetidas y me acordaba de un seminario que teníamos fui a los apuntes yo los suelo apuntar todos es muy importante los estudiantes que lo apunten todo una reunión de laboratorio y que poníamos entre estas secuencias repetidas hay una secuencia de naturaleza desconocida y eso ya fue por el año 2000 o 1999 una cosa así en aquel momento no sé las bases de datos no tenían tanta información y cuando esas secuencias se habían comparado con las bases de datos pues no salía nada pero si la habían observado un miembro del grupo anteriormente pero no se sabe qué es normalmente en ciencia cuando hay un experimento que no te sale o no sabes no lo comprendes lo guardas pones en stand-by lo guardas en el cajón hasta que de repente pues eres capaz de enlazar enlazar el proceso entonces lo que estamos hablando y ya para acabar el sistema CRISPR es un sistema dirigido unas tijeras moleculares que podemos cortar donde nosotros queremos dentro de cualquier secuencia del DNA una vez que se produce esa rotura de doble hebra va a venir un sistema de la célula para reparar esa rotura de doble hebra que es un sistema error un sistema en el que se cometen errores nos sirve por ejemplo para inactivar un gen en cuanto se rompe se va a intentar digerir por un extremo y por otro se va a solapar y va a permitirse unir esas dos hebras pero normalmente inactivando el gen que hay aquí si se activa otro mecanismo que se llama non homologous en joining nosotros podemos jugar un poquito y si le damos una secuencia complementaria podemos ahora sustituir este hueco por la secuencia que queremos eso que implica si tenemos un error en una secuencia una frase que claramente tiene aquí un error hay que editarla nosotros podemos utilizar esa herramienta podemos dirigir el sistema CRISPR hasta aquí y corregirlo y no solo corregirlo sino que nosotros además podemos añadir nueva información toda la información que creamos decía Luis Montelieu el límite está en la imaginación técnicamente no hay ningún límite para poder editar esta información genética con CRISPR podemos y esta la depósito de Luis Montelieu mutar un gen cambiarlo inactivarlo lo que estamos utilizando para la edición génica y para ver cómo funcionan los genes corregir una mutación recordar en principio la mutación aquella que habíamos encontrado que era una mutación patogénica podríamos corregirlo editar un gen una letra dos letras varias letras eliminar todo un trozo de un gen añadir una información nueva marcar un gen con un fluorocromo y vemos dónde está situado en la célula y tiene aplicaciones podemos hacer todas estas modificaciones y tiene aplicaciones en investigación biológica básica en desarrollo en medicina en humanos biotecnología agricultura etcétera etcétera pongo muy rápidamente una serie de 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 cambios que se han hecho con biotecnología el champiñón que cuando lo cortas al poquito se te pone se te pone de color oscuro y pues porque directamente se activa un gen la pina polifenoloxidasa que que hace que se se oxide reaccione con el con con la atmósfera y se pone color oscuro y no te entran ganas de comerlo ¿vale? pues inactivando este gen han conseguido pues ese proceso no no produzca sistemas que permiten eliminar un determinado retrovirus que hay en el genoma de cerdo lo que posibilita su utilización como para hacer en otras plantas ¿vale? esto es uno de los artículos precisamente del investigador George Charles ¿vale? que era en activación de los retrovirus y pone aquí que lo han 62 copias de un determinado retrovirus y que pueden hacer con múltiples pueden hacer los 62 cambios a la vez ¿vale? no solo un cambio sino 62 cambios a la vez en las células en biotecnología animal pues sabemos de 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 ovejas que dan una carne excelente y una lana muy mala o la oveja merinda que da una una excelente lana pero una carne muy muy mala ¿vale? y eso debido a una mutación natural que un determinado un determinado gen y eso permite pues editarlo con CRISPR NAS y edicar este gen y tener pues una oveja que no solo de una excelente lana sino que también pues de una excelente carne las aplicaciones son muchísimas a partir de este momento en el 2005 que se descubre el sistema en baterias las aplicaciones se extrae todo el sistema in vitro se descubren las posibles aplicaciones y luego se aplica en vivo pues hay todo un desarrollo sin precedentes en la historia de la biomedicina en la historia de la biología y ponemos aquí Luis Montoliu lo he sacado varias veces es una persona admirable como investigador una persona admirable por su generosidad por su capacidad de explicar de docente es uno de los principales divulgadores científicos que tenemos aquí en España dice CRISPR ha revolucionado la biomedicina y la biotecnología habrá dos tipos de laboratorio y a partir de ahora el que utilice el sistema CRISPR-CAL y el que va a utilizar el sistema CRISPR-CAL nosotros tuvimos bueno aquí hay un aviso al poco tiempo salió en el 2015 un artículo en Nature dijo ojo no toquemos la línea germinal recordad estuvimos hablando mutaciones somáticas y mutaciones germinales ojo donde están los límites en el año 2016 dentro de la actividad de encuentros con la ciencia esa fue la portada del cartel nos maravilló pues ser la primera ciudad en toda España en el que inundamos de carteles en las paradas de los autobuses los mupis urbanos pues el cartel del CRISPR-CAL fuimos los primeros de España en poner la secuencia de ADN hecha con los negos con las mutaciones y el sistema que está aquí corrigiendo fue la primera vez que Franci Mojica daba una charla divulgativa de CRISPR-CAL la primera vez ¿no? ¿este vino o...? esa fue la facultad de derecho ah bueno esa fue la segunda esta fue la primera en ámbito cultural del corte inglés donde la sede de nuestra conferencia la sala estaba abarrotada era la primera vez que lo comentaba fuera de una universidad fuera de un centro de investigación lo comentaba pues al público al público en general la sala yo me acuerdo que después de la conferencia dije por aquí han pasado grandísimos investigadores Mariano Barbacil Esteban Domingo Margarita Sala pero ninguno he sentido lo que hemos sentido y nadie se movía de su sitio ¿vale? y nos dieron las nueve y media de la noche me parece la primera vez pues que que presentaban una revolución biotecnológica con el gen bacteriano podéis ver la repetición lo grabó el equipo de Antonio de Visora tiene más de 111 mil visualizaciones me parece casi un youtuber para una charla científica de una hora es muchísimo es la primera conferencia que daba poco más tarde como usted bien dice lo trajimos a la a la Universidad de Málaga la Facultad de Derecho donde abrimos este tema la edición del genoma humano posibilidades límites ¿dónde están los límites? para lo cual vino Francis Mójica Luis Montoliu un experto en ética Íñigo de Beriaín y Antonio Diego de Lucena filósofo que colaboró conmigo en el desarrollo del debate y era el primer debate que se daba en Europa porque era financiada por la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas que agrupa unos 35.000 investigadores lleno hasta hasta la bandera también y fue pues las posibilidades que tenía y una de las posibilidades era no solo que lo hemos visto aquí de de biomedicina en agricultura en vitrocarología en general es en terapia génica en editar esas esos cambios editar esas esas mutaciones que se pueden hacer en las células del paciente que se corrige la mutación en las células de la célula madre corregimos ese gen y le volvemos a introducir la célula y ahora pues esta célula se va a ir diferenciando y sustituyendo a las otras o en vivo directamente pues si pudiéramos vehiculizar de alguna forma este sistema que vaya a editar el gen esta tecnología pues se ha desarrollado en sistemas modelos pero su salto a sistemas humanos pues todavía necesita unos años más de desarrollo para estar completamente seguro ¿qué pasó? pues un investigador un investigador chino que de repente dijo he editado a tres niñas genéticamente y y van a nacer y no lo comunicó en una revista científica lo comunicó en un congreso congreso científico y él quería pasar a la historia por ser el primer hombre el primer investigador que había creado entre comillas niños editados genéticamente él decía que lo que hizo fue editar el gen que codifica para un receptor CCR5 que es la vía de entrada del virus del SIDA y quería hacerle inmune de por vida al virus del SIDA evidentemente si este receptor está aquí es por algo aparte de por el virus del SIDA quien lo utiliza el virus del SIDA tiene su función es decir el sistema de estudio pues no era no era del todo correcto nacieron tres nacieron un par de gemelas y luego nació una tercera niña y los resultados que se han hecho en público mostraban que esas niñas eran mosaicos es decir que tenían células normales y células editadas genéticamente y además tenían una serie de mutaciones off target unas mutaciones extras inducidas por este sistema que todavía falta depurarlos si esto lo hacemos pues en batería pues o lo hacemos en levadura o lo hacemos en ratoncito de laboratorio pues a lo mejor con la mutación limpia sale una pero a lo mejor con otras mutaciones en otro sitio pues salen cinco es un sistema modelo se puede hacer en un sistema en humanos no se puede hacer hay una barrera que no se debe franquear y este este investigador quiso ser el primero en editar genéticamente y y se saltó y se sabe que falsificó datos y le cerraron el laboratorio no se sabe ahora mismo dónde está y y uno no se sabe nada más de él y le pusieron una multa en plena de prisión etc la última parte pues precisamente está relacionada pues con la edición genética que es enfermedad y que no es enfermedad que es enfermedad y que es mejora genética es donde ponemos los límites yo os recomiendo ver una película que a mí en su época a mí me parecía pues ciencia ficción en Gattaca que decía que a partir de una gota de tu sangre a partir de de los linfocitos en los que extraemos DNA podemos leer ese DNA y podemos determinar y sea qué edad morirá con quién deberías casarte qué trabajo deberías desempeñar debido a tu constitución genética una persona una sociedad con una persona no genéticamente mejorada tiene pocas posibilidades de triunfar o un diseño erróneo te marca para toda la vida tuvieron un primer niño de forma natural esa pareja y cuando quisieron hacer el segundo niño lo editaron genéticamente le dijeron aquí pues cuál quiere seleccionar podían seleccionar el sexo rasgo físico psicológico después habían elegido en la película un niño exento de calvicie de miopía de agresividad de obesidad obesidad y la madre dice no convendría dejar algo algo al azar y se lleva lo mejor de ustedes aunque concibieran mil veces de forma natural jamás tendrían una combinación de cartas con este resultado de nuevo que es enfermedad y que no es enfermedad es es muy importante yo os recomiendo este libro de Luis Montoliu editando genes recorta, pega y colorea que creo que va por la tercera edición en la que habla de una forma muy didáctica tremendamente didáctica de todo este sistema de la evolución como se ha ido desarrollando os recomiendo que sigas el blog de nauca se llama genética genética de Luis Montoliu me gustaría acabar con una pequeña reflexión que es un pequeño vídeo de dos minutos que esta es una alternativa al un final alternativo a la película de Gattaca dice dentro de poco secuenciaremos el genoma gracias al genoma el genoma humano tendremos toda la secuencia y llegaremos a un punto en el que podremos dirigir nuestra propia evolución y dice si hubiéramos adquirido el conocimiento este antes y aquí pensamos todo en Cristo y dice estas personas no habrían nacido esta persona no música de fondo a Pan Lincoln tenía síndrome de Mastro Emily Dickinson la escritura depresión maníaca Albert Einstein dislexia Kennedy enfermedad de Addison visita Cyborg un guiado Alzheimer cantante reystal Miguel Alcoma Stephen Hawking esclerosis de la etapa amniotrófica deportista aliasma y lo mejor viene para el final y por supuesto otro nacimiento que nunca habría tenido lugar sería el nuestro porque somos seres genéticamente imperfectos muchas gracias me he extendido más de la cuenta me parece hay cuestiones me hace mucha ilusión que preguntan desde Paraguay qué bien que hablan de CRISPR sí lo que queda puede preguntar en la sala ¿tiene implicaciones en otra parte del genoma que ese cambio se haya producido o no? no lo que para hacer el estudio lo que implica es que tenemos que tener secuenciado el genoma del organismo que queremos que queremos a ver voy a Tenemos múltiples dianas Eso se descartaría Si una secuencia aparece varias veces se descarta Yo aquí veo las cuestiones ¿Y si hay un país que está intentando regular el uso de CRISPR en humanos? Sí, en Estados Unidos se está regulando En Europa se acabará No me acuerdo, en el libro de Luis Montolio Dedica un apartado precisamente a esto Tiene que estar regulado su uso Y lo interesante es que se pueda Y ya hay algunos No me acuerdo donde se publicó Algunos tratamientos con CRISPR Para unas enfermedades en concreto Entonces que tiene Enfermedades que no tienen solución Pero que se pueden editar genéticamente De hecho, no le he puesto Había un modelo en una distrofia muscular de Duchenne En un modelo en animal Pues se recuperó Creo que era un 80 o un 80% Una persona que tenga esta enfermedad Que tiene que ir en silla de ruedas Le dice Bueno, no va a recuperar la movilidad en un 80% No va a poder ir a correr Pero si bajar por pan E ir a hacer una vida casi normal Pues que no daría ¿No? Verónica Avalos desde México ¡Guau! Quiero saber si esta técnica Se habría utilizado En el desarrollo de las actuales vacunas Contra el COVID Ahí se ha Se está utilizando Para detectar Como un sistema de detección Del coronavirus Que llega con una febilidad Creo que recordar Que detectaba 10 moléculas Una cosa así Casi más sensible Que la PCR ¿Sí? Dice Un segundo Carlos Vera dice ¿Tiene alguna idea o presunción De por qué el doctor Mojica No recibió el Nobel? Siendo su investigación preliminar La que condujo a la tecnología CRISPR No lo sabemos No Se sabrá dentro de 80 años Que es cuando se hagan públicos Las decisiones del comité Y no estaremos para verla Fue la gran desilusión La gran desilusión Que nos llevamos Todos estábamos esperando Que si le dieran el premio Nobel Pues lo dieran a Mojica Y posiblemente a estas dos investigadoras Lo que sospechamos Es que había tantos otros investigadores Como George Charles Que han hecho unas contribuciones Fensan Que han hecho unas contribuciones enormes Porque no han querido mojarse Y por eso el título No nombra Hablan de sistema de adicción genética No nombra en el CRISPR-Cas Claro y en botellas Dime Bueno Yo he hablado aquí De un sistema CRISPR Pero se han identificado Muchos sistemas CRISPR Cuando se han empezado A analizar los genomas Han identificado muchos sistemas Y hay muchas Muchas posibilidades De más eficiente A menos eficiente Se puede editar De la molécula de RNA No solo la molécula de DNA Y el límite es la imaginación Lidia decía Este libro es un modificado Y dedicado a un humano Pero evitar este tipo de investigación No tiene que limitar La posibilidad de poder adaptarnos Los cambios Excesivamente bruscos En el medio ambiente Hombre En el medio ambiente No lo sé Pero Ya lo puedo ver Lo que tienes que hacer Es regulada Si podemos utilizarlo Como tratamiento Pues debe estar regulado Y debe estar bien hecho El problema es que no se No se ha hecho bien Y hay otros métodos alternativos Que se puede hacer ahora La selección de embriones Sin necesidad De recurrir al sistema CRISPR En este caso concreto Pero la idea es que se pueda utilizar Como herramienta Para el tratamiento De enfermedades Con bases genéticas Que recordemos Que en los tratamientos médicos O farmacológicos Hay muy pocos Tenemos más de 5000 Enfermedades genéticas Enfermedades que O son muy poco frecuentes Y si son poco frecuentes No hay dinero para estudiarlas Y por lo tanto No hay investigación Y no hay avance Uno de los problemas Si hay otros casos Pues que se Se ha identificado Se ha secuenciado El genoma De un niño Que tenía una enfermedad errada Se ha encontrado La mutación Y se le ha hecho Un trasplante de médula ósea Y el niño está Perfecto O se le puede Tomar celular De la propia sangre Corregir ese error Y luego se le vuelve Se le vuelve De poner Muchas gracias Ah vale Es que me vienen Yo veo aquí las noticias Miro solo la pantalla Ah vale Yo lo veo aquí En el ordenador Pero lo veo antes Que Ok Y si es una lástima Porque La publicación De Francis Mojica Fue en el año 2005 Esta publicación Y La primera vez Que di una charla Delicativa De este tema Fue en Málaga En el año 2016 Le pasaron 11 años Y es una lástima Una lástima Pues que La propia universidad No No venda A sus investigadores No venda Lo que Lo que están haciendo Lo que estamos haciendo Yo lo desconocía Desconocía Del sistema Con muchos Otros Muchos Investigadores En España Y no fue hasta Años más tarde En el que A lo mejor 2008 2009 2010 Que ya empezó A oírse De verdad Pues todo Todas estas posibilidades Antonio Moreno Dice La tijera Puede cortar En más de un punto No deseado Si es la pregunta Que hemos respondido También en la sala Lo que tenemos que hacer Es seleccionar Bien la diana Y que esa diana No se repita En el genoma Si hay Y tiene que haber Una complementariedad Del 100% Si hay una secuencia Pues que sea Muy muy similar Y varía En uno De 20 nucleótidos Pues si se une Va a cortar Se pretende Buscar también El sistema CRISPR-Cas En el que El CAS Haya una complementariedad Del 100% Para evitar Precisamente Los cortes Indeseados Y tengamos Lo que se llama Los efectos Off-target Cortes de cadena En otros sitios Y reparaciones Que son Ineficaces Y no sabemos La trascendencia Que tiene Es lo que ha pasado Con este caso Con estas niñas Lulú y Nana En el caso De que Se pudiera actuar En el sistema Carbidale Donde Mediante Este método Donde se actuaría En el semen En el óvulo O en el ovocito O sea En el caso De este De este trabajo Se hizo en el ovocito O sea Cuando ya tenía Ya No me acuerdo En el estadio Se extrajo Y se editó Como no soy Tampoco A quiebre Que acudir A un biólogo Celular No soy experto En el tema Pero Si No sé exactamente Como el tipo De mutación Que hicieron No sé si fuera El proceso Fue un poco más Un poco más complejo Era Tendría Que repasarme El artículo Pero Pero ¿Más cuestiones? Muy bien Pues Muchísimas gracias A todos Gracias por vuestra atención Y de nuevo Gracias a Pepe Mi alumno Mi alumno Del aula de mayores Alucinante Ese sistema Un mecanismo de la vida Sí, sí Gracias La biología La biología No deja de sorprendernos Le digo siempre A mis alumnos Esto Nos llegan a decir Cuando yo estudié La carrera De estas posibilidades Nadie se lo creería Igual que nadie Se creyó Cuando lo propuso Francis Mojica Una idea Completamente rompedora Decíamos Estaba en otra mesa Debate Y Una de las preguntas Que hice Fue ¿Por qué no? Investigadores Que han tenido Esta idea Tan rompedora No se le ha hecho caso O en el caso De la vacuna Basada en RNA La propuso Una investigadora Húngara Catalín Caricó Hace 30 años Nadie le hizo caso Y tiene cartas En que ha pedido Financiación A empresas farmacéuticas Y le han dicho Que no Le está pidiendo 10.000 euros 10.000 dólares Nadie le hizo caso Ahora es una seria Candidata al premio Nobel Porque ha desarrollado Una técnica Que nos ha salvado O ha salvado En muchas vidas No ha sido De la noche a la mañana Llevaba 30 años Investigando Y sobre vacuna Basada en RNA Pues hay 15 años Detrás de investigación Solo que ese proceso Ha acelerado Esta infección Esta pandemia Ha acelerado Pues que se apruebe Para su uso Como medicamento Pero esa es otra De las panaceas Es su utilización Como Para corregir Enfermedades Genéticas Muy bien Pues muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.